Si es que me ven llorando Traigo en el alma, pena y llanto No puedo volver Es que aquí era un tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también De la tierra de mi alma, de tu ser De tu amor que quema mi piel No quede nada, nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no y que no Para convencerme mejor que yo De tu piel ¡Feliz Navidad a todo mundo! De un año nuevo fantástico para todos ¡Feliz Navidad a todo mundo! Traigo en el alma, pena y llanto No puedo volver Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma, de mi amor, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero y nada, nada. Que no quede huella, que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no